¡Suscríbete al canal! Pues te lo vas a pasar genial, porque tenemos que jugar a una cosa, pero antes tenemos que ir a nuestra mesa autobús para empezar a crear. ¿Te apetece? ¡Sí! ¡Vamos! Ya estamos todos preparados en nuestra mesa para jugar a Recicla y Crea, pero tengo una pregunta, Laura. ¿Tú sabes cómo se juega? Sí. ¿Cómo? Pues hay que usar materiales reciclaros. ¿Para hacer? Manualidades. Eso es. ¡Corre, corre! Vamos a ver qué hay dentro. Cuéntanos. Aquí hay dos cartulinas, una de color morado y otra de color amarillo. Aquí hay tres pajitas de color blanco y verde. Muy bien. Aquí hay dos tapones de plástico y aquí hay un palo de madera. Muy bien. Y ahora tendremos que pensar qué podemos hacer con estos materiales tan chulos. Panda, ¿a ti qué se te ocurre? ¡Un barco! ¡Qué buena idea, ¿no? ¡Un tío vivo! ¿Tú tienes alguna idea, Laura? ¡Un payaso! ¡Un payaso! Pues la verdad es que quedaría chulísimo con estos colores, ¿a que sí? ¿Cómo lo haríamos? Hacíamos el cuerpo con el morado, la cabeza y el gorro con el amarillo. Luego decodaríamos con los tapones y con las pajitas y pusiéramos el palo de madera para sujetarlo y hacer una marioneta. O sea, una marioneta de payaso. Pues me parece una idea fantástica. Creo que vamos a necesitar también un poquito de pegamento, unas tijeras y un rotulador. ¿Sí? El tiempo de nuestra manualidad lo mide nuestro semáforo de cartón, que pasa de verde a amarillo y de amarillo a rojo. Cuando esté en amarillo, Panda nos hará una señal para que corramos mucho y nos dé tiempo a terminar la manualidad. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Panda! ¡Panda, cuando quieras! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Cómo empezamos? Pues haciendo el cuerpo. Genial. ¿Lo recortamos? ¡Sí! Ya está el cuerpo, Panda. ¿Cómo va el tiempo? ¡Ah! El semáforo sigue en verde. De momento no hay problema. ¿Qué te parece si continuamos dibujando? Sobre el color amarillo. ¿Qué vamos a dibujar aquí? La cabeza y el gorro. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Ja! ¡Muy bien! ¿Quién. ¿Queréis que os ayude a recortar? Sí, puedes recortar y mientras nosotros vamos a ir decorando el cuerpo. Cortamos por aquí y otro por aquí. Y así pegamos los dos brazos. ¡Ya está la cabeza, chicos! ¡Ya está la cabeza, chicos! ¡Muy bien! Ahora pegamos este. ¿Y ahora qué hacemos, Laura? Pegamos la cabeza. Vale. ¿Le damos pegamento al palo? ¿Sí? Pégalo. ¡Perfecto! ¡Lo pegamos bien! ¡Chicos, chicos! ¡El semáforo está en amarillo! ¿Qué nos falta? ¡Corre, corre! ¡Los tapones! ¡Dos prisas, chicos! ¡Sí, sí! ¡Ya vamos! ¡Corre, Laura! ¡Toma! ¡Y! ¡Y! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Muy bien, Laura! ¡Choca Panda! ¡Uf! ¡Qué susto! Pensé que no terminábamos. ¿Alguna vez habías hecho una manualidad reciclando pajitas y tapones de plástico? No. ¿Le podríamos poner un nombre a este payaso? Sí. ¿Qué se te ocurre? Pepito. ¡Pepito! ¡El payaso Pepito! ¡Ja, ja! A ver, a ver, ¿cómo va a ir ese payaso? ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja, ja!